Hola amigos, mira esta lluvia, hace poquito estaba haciendo sol y ahorita ha empezado con todo, miren, pero que fuerte, hay aquellas personas que nunca han estado en Madrid y piensan que capital no llueve, pues aquí capital de España, que es Madrid, llueve así. Muchísimo, por ejemplo en mi país, pues en la sierra llueva así, en capital, pues jamás ves esta lluvia, si lluviera así pasaría muchas cosas, miren amigos, miren, no se nota mucho aquí, pero está lluviendo fuerte, pero fuerte, muchísimo. Miren. Miren. Miren el agua, con la pista que está lleno. y lo que sorprende es que esta lluvia va a llover ahora como 2-3 minutos y luego se va mira la señora entró todos sus zapatos lo bueno que aquí los españoles están acostumbrados a este tipo de lluvias y por lo cual no pasa nada ellos andan normal porque están preparados tienen ropas también impermeables así que pues nada o sea nada de estar pendiente aquí es normal, muy normal y nosotros también obviamente los que emigramos también vamos adaptando y esta lluvia está viniendo bien porque en invierno no ha llovido casi nada no ha llovido y ahora primavera recién está lloviendo claro nadie pensaba que ya iba a llover en primavera pero mira y justo hoy ha bajado bastante la temperatura y esta semana va a estar así también va a estar lloviendo un poco así es amigas y amigos mira como llueve por aquí muchos saludos amigas y amigos no olviden de suscribirse a mi canal están muy invitados mira ya está un poquito bajando ya o sea prácticamente en un minuto seguramente esta lluvia se va la clínica de la noche no olviden de suscribirse a mi canal